hola qué tal mis cracks de viralcito bienvenidos a otro vídeo más de tu canal y recuerda suscribirte bueno amigos la selección de méxico sacó un importante resultado en los juegos para americanos frente a uruguay por 1 a 0 por el última jornada de la fase de grupos cabe recordar que honduras perdió contra brasil por 3 a 0 con goles de cardoso gustavo y lara no cabe duda que la selección mexicana es el único país que saca la cara por todo con cacao bueno amigos el día de hoy vamos a ver los tres doritos de la prensa de honduras que anteriormente decía que méxico era una vergüenza y que le daba risa por empatar con república dominicana incluso apostaba mil dólares que le ganaba uruguay como siempre en méxico les cayó la boca con hechos sin más preámbulos escuchemos estos tres doritos del antes y después y déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios la selección mexicana su 23 decepciona más que la selección mayor el partido más fácil de las grupos lo terminan empatando ante república dominicana ya que sigue la selección cuatro veces campeona el mundo que es la selección de uruguay el primer partido fue contra chile lo perdieron uno a cero y el día de hoy empate contra república dominicana no creen a uruguay y lleguen a ganar hay mamita linda tres pepas brasil nos metió tres pepas hasta méxico pasó a la semifinal un equipo como méxico nos está superando y ahora lucharán por el oro cosas que nosotros no podemos hacer que qué pena y qué pena hasta cuándo veremos a méxico sobre sobre salir es el único que representa a concacaf sé que junto con eeuu y los países centroamericanos para qué la selección de uruguay